Game Boy Advance es una de mis consolas favoritas de toda la historia. A pesar de ser un sistema que ha tenido uno de los periodos de vida más cortos de todas las consolas que jamás haya sacado Nintendo al mercado, se hizo con un catálogo tremendísimo. Y por supuesto un catálogo que también daba lugar a grandes joyas ocultas que pasaron muy desapercibidas. Hoy en este vídeo quiero hablaros de 5 juegazos que considero joyas ocultas de un catálogo tan bueno como el de Game Boy Advance. Así que no me enrollo, vamos al lío con 5 juegazos que quizás no conocías de Game Boy Advance. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso un vídeo para hablar de 5 joyas ocultas de Game Boy Advance. Ha sido el vídeo que habéis decidido para esta semana en lugar de la segunda parte de Nintendo DS que no os preocupéis que llegará también. Hoy vamos a hablar de 5 joyas ocultas del catálogo de Game Boy Advance y oye, que si os apetece, también podría haber una segunda parte de Game Boy Advance, todo a su debido tiempo. Sin más, vamos a comenzar con el primer juego que tengo aquí entre mis manos ahora mismo, aunque no lo veáis. Se trata de F-Zero Climax. Sí, para muchos F-Zero es una franquicia que está muerta, pero desgraciadamente el último juego de la franquicia se quedó solo en Japón. No mucha gente sabe que después de F-Zero Maximum Velocity y F-Zero GP Legend en Game Boy Advance hubo una tercera entrega para el sistema, llamado F-Zero Climax, que se quedó, como digo, en Japón. Y por eso mucha gente no la ha jugado. Si sois de esos que estáis esperando un nuevo F-Zero pero no llega, dadle una oportunidad a este título, porque seguramente no lo hayáis hecho antes. Y sí, es la versión definitiva de un F-Zero portátil. Los graficotes son alucinantes, la sensación de velocidad es increíble, pero además añadía no solo una nueva historia, sino otras aplicaciones que bajo mi punto de vista eran bastante destacables, como por ejemplo un editor de circuitos para crear los tuyos propios e incluso compartirlos. Este juego fue una absoluta joya que desgraciadamente se quedó en Japón. Y no mucha gente lo conoce. Vamos a continuar con un título que también se quedó solo en Japón. No, no vengo a daros la brasa otra vez más con Kurukuru Kururin y destacar lo bueno que fue este juego a pesar de su premisa tan particular. Lo que no mucha gente sabe es que Kurukuru Kururin, a pesar de salir en Europa, tuvo una secuela que se quedó en Japón. De hecho tuvo dos, otra para Gamecube, pero hoy estamos hablando de Kururin Paradise, que efectivamente fue la segunda parte de esta maravillosa franquicia que solo recibió tres títulos. Sí, un título que iba más y mejor, que añadía nuevas mecánicas, diseños de niveles más intrincados y por supuesto una jugabilidad todavía más pulida. Niveles completamente retantes y un juego que desgraciadamente, como digo, no pudimos disfrutar aquí en Europa. Kururin Paradise es una joyita que desgraciadamente no muchos conocen. Continuaremos con otro título que, bajo mi punto de vista, es la definición de joya oculta en Game Boy Advance y que tiene portada en este vídeo. Estoy hablando de Hantaro, los juegos de Hantaro. Y sí, quizá me deje el segundo para el segundo vídeo de Game Boy Advance y sus joyas ocultas, porque hoy vengo a hablaros de Hantaro Ham Hunt Heartbreak. Sí, un juego que tenía demasiadas mecánicas muy interesantes, ya sean de puzles, de exploración, de recolección de objetos y todo tipo de misiones que teníamos que ir cumpliendo por el universo de Hantaro. Un juego que podría asemejarse quizá a algo rollo Zelda con sus pequeñas mazmorras, con sus puzles y demás, y que además tenía un sistema verbal bastante curioso dentro del juego para poder comunicarnos con los demás hámsters y resolver ciertos rompecabezas y puzles. Gran variedad de situaciones y localizaciones, como una mansión encantada en la que hay un fantasma que toca el piano, un parque de atracciones, y al final nuestra misión es unir los corazones de la gente, de los, en este caso, hámsters que están enamorados, o la amistad que a ellos les une. Sí, un juegazo que desgraciadamente, pues oye, como es de Hantaro, pasó muy desapercibido y que fue bastante bueno. Y hay una secuela de la que ya os hablaré, que ojito, fue desarrollada por Alphadream, los creadores de Mario y Luigi. Pero eso para otro vídeo. Vamos a continuar con un nuevo título, que en este caso se trata de Rebel Star. Si sois de aquellos que echáis de menos los juegos tácticos, que es verdad que a día de hoy están bastante de moda, y que habéis disfrutado más recientemente de Advance Wars en Nintendo Switch, pues debéis saber que Game Boy Advance también tuvo una serie de juegos tácticos muy interesantes. Rebel Stars fue uno de ellos. Rebel Stars fue un juego desarrollado por el creador de XCOM, o sea que viene de buenas manos. Un juego táctico que además utilizaba el entorno, las barreras y demás, para poder, de alguna forma, darnos un componente estratégico que sumase todavía más. A diferencia, en este caso, de Advance Wars, no sólo teníamos diferentes tipos de trupas con diferentes tipos de armas que nos permitían acceder a combates más a más distancia o más cercanos, sino que el entorno jugaba un papel, vamos, completamente indispensable. Por ejemplo, podríamos cubrirnos en edificios internos o bien ocultarnos tras pequeñas barreras de sacos de arena que nos daban un menor porcentaje de inmunidad ante los ataques enemigos, pero en este caso teníamos que utilizarlo todos sabiamente para colocar a nuestro ejército en los lugares correspondientes. Quizá algo que os pueda recordar a este título, pues algo así como Mario Plus Rabbids Kingdom Battle o su secuela Sparks of Hope. Sí, es el mismo tipo de juego y sí, recuerda mucho a XCOM. Como digo, no por nada, viene de su creador. Y vamos a terminar con un título que considero una joyaza súper especial que fue desarrollado por WayForward, sí, WayForward, un estudio que bajo mi punto de vista todo lo que hace son auténticas maravillas y la gran mayoría de ellos pasan desapercibidos. Este fue un juego tremendamente oculto dentro del catálogo de Game Boy Advance que mezclaba muchísimas mecánicas muy interesantes que podían recordar quizá a Zelda también en cierto aspecto con un apartado artístico bestial y que además no sólo mezclaba esas zonas a pie más de matmorreo sino también fases de shoot and up en dos dimensiones donde teníamos que mejorar nuestra nave y nuestros componentes para tener una jugabilidad todavía más exquisita y ser todavía más poderosos. Sigma Star es un juegazo con una gran historia, con un apartado técnico, con una gran banda sonora y desgraciadamente un título que fue muy, muy olvidado dentro del catálogo de Game Boy Advance. Y con esto, gente, terminamos. 5 juegos, 5 joyas ocultas dentro del catálogo de Game Boy Advance que si os ha molado, repito una vez más, podemos tener una segunda parte porque creedme que dentro del catálogo de Game Boy Advance hay auténticas joyas que no muchos conocen y que merecen muchísimo la pena. Con esto me despido, gente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Un abrazo y hasta la vista.